Kim Kardashian sorprenda al vestirse como superheroína, de extraña lució la vida a celebridades. Si eres de los que navega por el Instagram bajando de foto en foto dando apenas una mirada ligera a cada imagen sin prestar demasiada atención a ninguna. Tal vez ni siquiera te hayas percatado. Por allí pasó una inusual de Kim Kardashian, y ni advertiste que se trataba de ella. La inefable piedra basal del clan Kardashian lució unas extrañas mallas que hicieron preguntarse a los fans que estaba ocurriendo. Kim se encontraba vestida de, ah, superheroína B grande, luchadora de cash. La diva no dio más pistas al respecto. Optemos por la primera opción. Con un traje de látex rojo y vivos en modo Marvel, Kim compartió una foto deambulando por un interior adonde iba la celebridad. Sus fans se quedaron prendados del remate del disfraz, el cabello rojo de Kim. En consonancia con el traje, para muchos lo sentó de maravillas. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya pasó Halloween. ¿Iría Kim una fiesta de disfraces? Imposible saberlo con tan poco enfo, pero suficiente para desatar otra marea de likes. Kim domina las redes mundiales como pocas y sus posteos siempre hacen ruido. Y del grande. Adiós. 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 Adiós.